Y en la última jornada de su gira por México, el Papa Francisco visita hoy la convulsionada ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. En Michoacán, se molestó tras un incidente con un joven que por saludarlo, casi lo hace caer. Gracias por tener esperanza en mí. El último día del Papa Francisco en México comenzó con serenata de mariachis. Frente a la nunciatura, en la capital mexicana, declaraban al Papa un mexicano más. ¡No me he visto, hermano, ya eres mexicano! En las últimas horas, al Papa se le vio molesto durante una visita a Michoacán, donde un joven casi lo hace caer. El Papa le dijo que era un egoísta. Al terminar la jornada, el vocero del Vaticano, que viaja con el Papa, se refirió al incidente. El entusiasmo excesivo es algo que no es muy inteligente. Es muy correcto. En este sentido, la reacción del Papa es una reacción muy humana y normal. El último lugar del recorrido del Papa Francisco en México es Ciudad Juárez, una de las ciudades más peligrosas del mundo, donde lo recibieron hoy con música y flores. Allí visitará una cárcel y hoy cumplirá con una de las misas más esperadas durante su recorrido por el país azteca. El pontífice orará frente a la frontera con Estados Unidos por los miles de inmigrantes que han muerto tratando de llegar al país del norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!